Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Cuando Kerem Bursin regresó a casa después de un ajetreado día de rodaje, se encontró con la noticia que circulaba en las redes sociales. Se habló mucho sobre la relación entre Andercel y Akansaban. Sin embargo, Kerem tenía otro pensamiento en mente, quería expresar su gratitud a Ander, que estuvo con él durante mucho tiempo y siempre lo apoyó. Una mañana, Kerem decidió dar una conferencia de prensa mientras estaba sentado a la mesa del desayuno. En esta conferencia de prensa planeaba expresar su gratitud a Ander y su importancia en su vida. Unos días después, Kerem estaba ante la prensa. Kerem comenzó su discurso diciendo, hola, buenos días a todos. Hoy me gustaría compartir contigo algunos pensamientos especiales. Como sabes, he experimentado muchos altibajos en mi carrera y en mi vida. Pero hay una persona que siempre ha estado a mi lado, me dio fuerza y me hizo no rendirse nunca. Mientras los periodistas esperaban con curiosidad, Kerem respiró hondo y continuó. Esa persona es Andercel. Sin su apoyo, no estaría aquí con tanta fuerza en este momento. Andercel no solo es mi colega, sino también un amigo muy valioso. La declaración de Kerem generó una ola de susurros entre los miembros de la prensa. Mientras todo el mundo hablaba de la relación de Ander y Akan Savant, la emotiva declaración de Kerem sobre Ander fue un acontecimiento inesperado. Kerem, con lágrimas en los ojos, dijo, el apoyo que Ander me brindó y la amistad que me siempre tendrán un lugar especial en mi vida. Gracias a ella, superé muchas dificultades y pude llegar hasta el día de hoy. Si si no fuera por Ander, quien sabe, tal vez no habría logrado muchas cosas. Al finalizar la conferencia de prensa, Kerem no informó a Ander antes de hacer esta declaración. Se preguntaba cómo reaccionaría Ander ante esta noticia. El mismo día recibió un mensaje de Ander, Kerem, lo que dijiste me conmovió mucho. Tú también eres muy valioso para mí. Siempre estaré contigo como tu amigo. Aunque Ander estaba con Akan Savant, la declaración de Kerem fue una gran inyección de moral para ella. Ander y Akan comprendieron una vez más lo importante que es apoyarse mutuamente durante este periodo difícil. Kerem comprendió una vez más lo valioso que era para Ander apoyarlo en estos tiempos difíciles. La amistad de Ander y su relación con Akan enriquecieron aún más sus vidas. Mientras cada uno avanzaba en su propio camino, la fuerza de su amistad y amor siguió siendo su mayor apoyo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.